Bienvenidos al concepto musical de generación con generación, se debe colocar como uno de los peores equipos a nivel nacional Piensa que posiblemente hoy todo tenga un significado Para pasar el fin de semana, descansar, comer miel, elagarse, reventarse, pero sobre todo, pasarla muy, pero muy bien Piensa ¿Te has detenido un momento a pensar? Que mientras tú estás aquí, tu chica posiblemente te esté poniendo el cuerno Pinche flaca, curiosa, me callo Te digo una cosa ¿Están viendo la carta, Pedro? Por eso en esta época, celebra lo grande Reviéntate con cuanta bien me encuentres Y resignate Piensa que en un hogar sin sancho Es como un jardín sin flores Piensa SuperSong 48 Bien amigos, muy buenas noches, bienvenidos después de una larguísima década Estamos nuevamente aquí con ustedes Hoy, la grandísima presencia de nuestro DJ Tiger Mix En esta super ocasión, claro que sí, el internacional DJ Tiger Mix Presente para ustedes en este super evento Feria Fixie 2013 Bienvenidos y esperemos que esto sea un gran reencuentro con ustedes en esta ocasión Vamos a darle Tiger, venga Esto es SuperSong 48, adelante Y llegó el momento de los grandes recuerdos amigos Vamos a bailar Amorcito, venga, venga Los que trajeron batón y los que no Apoyen como que puedan amigos Vamos a la pista ¡Venga, venga, venga, venga!